buenos días cómo están mi gente estamos por aquí lo que sería un nuevo vídeo programa para el canal muchas gracias a todas esas personas que están apoyando lo que es el retorno de los peces beta vamos a tratar de que este vídeo llega aunque sea a 900 likes bueno llegó el mejor momento y la mejor parte de hacer crecer nuestros peces beta ustedes verán lo que serán beta con 15 días más vueltos unos mamulos uno malémbolo así de grande bueno como ustedes saben ya tenemos nuestra primera reproducción puesta sacada de cría como ustedes quieran llamarle excelente reproducción mítica y legendaria de nuestros peces betas neón que ustedes saben que traemos no consiguieron una parejita nuestro pana edgar otra vez aparejita había el macho ustedes saben que estaba tuerto pero los hijos no salieron tuerto que eso es un punto a nuestro favor vengan a ver el padre el padre está aquí vamos a ver que lo podemos trapar donde que está bueno ya 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 aquí que está aquí que está miren lo hay donde está miren lo ya dame de ángulo llamar el mejor ángulo que se le vea el tuerto que se le ve el tuerto se le ve miren que le falta un ojito le falta un ojito pero tiene la boca un poco doblada miren el negro ya que tiene ese animal quiere esa cama cría miren miren de una vez tiene par de crítica y aparte de eso donde un sitio se ven o no yo mal es difícil verlo porque está muy pequeño así ver un neón hay un uf uf como dice friend comiendo y siguiendo reproduciendo nuestros peces betas pero aquí vamos llegó el momento ya de llenar nuestro primer estanque de lo que son los retos neón para ver su verdadero desarrollo entonces tenemos aquí el mítico total que ustedes saben a burlos a bull a bull los renacuajos los renacuajos se van a quedar el solito hay solito solito estos renacuajos aquí pero aquí como están estos son los míticos neones quisiera agarrar bueno lo he dicho primero en la funda dame la funda yo me voy a dejar en esta mística funda y legendaria que se ven aunque se van a quedar unos cuantos renacuajos pero eso no eso no hay nada que se queden unos cuantos renacuajitos ahí ya tenemos la primera cría de lo que está neón esta se llama estar puesto para los betas ustedes saben que todo tenían la última baja por aquella vez que todo eso beta se me fueron abajo pero volví con más fuerza gracias a todas las personas que me están apoyando vuelve con los betas sacan triga javier que tú puedes y ahí estamos de nave entonces miren aquí mucho mejor solo hay solo y desplazado y yo no sé por qué los renacuajos no ponen huevo donde están los los míticos los míticos oscar gigante pero a promedio con un micrón mítico tiene este yo mal dame ángulo dame ángulo mire sacó la como la tiene mira y mira vellón qué color qué color qué color todo eso es una crita de la así tirados sin ánimo y imagínense con ánimo me gusta más con ánimo cuando estoy con ánimo se reproducen mal veta cuando estoy sin ánimo los betas no se reproducen igual y para completar el beta es un excelente padre hay que darle 10 de 10 y 100 de 100 porque es tuerto aparte de que tuerto se le hace más difícil encontrar la cría porque ustedes saben que el trabajo más grande de los padres de los vetas está cuidando la cría con 500 crías eso es mucho imagínense agarrar 500 animalitos y echárselo de uno a uno en la boca cuidar los 400 animalitos eso es muy difícil pero un beto es un trabajo bastante esforzoso no es fácil no es fácil pero son buenos ejemplares eso es lo que me gusta de los peces vetas los peces vetas yo los calculo casi como si fueran un pulpo ellos atarriegan su vida por sus crías miren aquí donde están no vamos a dejar ninguno este tanque lo vamos a usar en otro en otra cosa como ustedes saben que hable de lo que le pasó que cayó un jabón donde teníamos los peces vetas está funda por cierto bien resistente en un ángulo cómodo se ven que se ven nítidos pero esta es nuestra primera reproducción de los beta neón está duro eso yo mal está duro de muchos colores como cuenta y ahí hay un tiene que haber más de 200 no es más de 200 ya si yo lo cuento ya pero no sería bueno a miren hay uno que tiene la boca la boca oscura igual que la madre miren qué bonito están así se ven nuestros veticas neones está nuestra primera nuestra primera apuesta o nuestra primera reproducción están bastante nítidos very good very good como dice el panameo demasiado demasiado bien bueno así están todas nuestras veticas neones miren lo chulo que están los saludables y los nítidos bueno vamos a agarrar para mí que no quiero que esa funda van a la funda resistente pero esa funda ustedes saben que lo que hay de la funda se puede pichar pero lo que queremos es echar nuestros vetas neones ah bueno quedan más todavía de mal quedan más que más lo bueno de esto es ustedes saben el tema que yo estaba explicando que le cayó un jabón donde teníamos los betas y ese jabón acabó con toda nuestra producción de peces fiesta vamos a poner estas plantitas para que ellos se vayan poniendo bien esta planta no la consiguió nuestro amigo moises ustedes saben el legendario moisés también si quiero le puedo echar algunos de los placas citó ahí para que los placas vayan manteniéndose con ellos van a ver dos o tres ranacuajos pero en realidad quisiera ayudar un poco a estos de aquí vamos a ayudarle un poco yo marca tú dices para la diferencia entre los neones y los placas miren los placas están ahí en líquidito que están buenos de agarrarlo sí vale están miren un cuadro de placa como ya nuestro placa también para mí para que ayuden a para que colaboren con los neones también estos renal cuadras están por aquí están ustedes saben muy activos muy activos pero en una libre de la que dame el mejor ángulo de maduro y está libre de verde como se como como el mítico como el mítico freezer pero si vamos a tener varios de los placas que tenemos por este lado ya le digo siempre alimenten sus betas bien cuando hayan plagas para que tengan una mítica reproducción de lo que son los peces para que se les pueda dar bien nítidas bueno están ahí como 15 o 20 más vamos a ir sacando de a poquito esto pero ya lo no lo sacamos ustedes verán lo excelente que estarán la cabeza neón esto me pone bien contento bien contento vamos allá ustedes saben que aquí fue que limpia el tanque el estanque y aquí que lo voy a cortar a ellos Nuestros propósitos de sucas, neones Que verán el tamaño legendario Que van a tener Esto le vamos a echar a sus negritas Diarias Para que vayan creciendo Rapidito Bueno, ustedes saben que Bueno, por aquí Elegimos Elegimos los vetos que vamos a reproducir De los estanques Tenemos este ahí Este es un super reto Y vamos a ver como van los ejemplares De este lado Aquí Donde le dieron Los machos Ustedes vieron Aquí es donde voy a sacar A muchas personas de dudas Que siempre me hacen esta pregunta Que Que si uno puede agarrar los vetos Y hay que esperar que se enamoren Y todo esto No lo vean Hay que esperar que se enamoren Y se lo voy a mostrar Para que ustedes vean Toda la cantidad de huevos Que han sacado Todos Estos peces vetas Vamos a ver que tal Ah, tengo unos míticos bufes Por aquí A ver, yo voy A la persona me gusta mucho A mi también Dame una buena toma Estos son de los guppidumbo Están aquí Bien bonitos Por cierto Bien saludables Bueno, es que se fue Vamos allá Vamos a ver Donde están los vetos A ver si han sacado Como ustedes saben Que hay uno Que tiene un pequeño tumor Que ese veta No le quedaba mucho tiempo Y queremos ver Como va A ver si han sacado Una buena cría Vamos a encontrar Los vetos Aquí en el cuantillo Que van a ver A ver si han sacado Llegamos aquí El gato Viene a ver Ya subelo Hola Que lo que Esos gatos no comen No comen beta Vamos a ver Ustedes saben que comemos Que el primero Que fue El Pusimos un super Míralo ahí Dame el ángulo Los huevos y más Bien Podemos sacarle Los hembro Este está bien A verla Pero Ustedes saben que pusimos Un manchadito Que se quería mostrar Se lo dame el ángulo Yo me acuerdo El mejor ángulo Aquí donde es el nido Mira lo que Mira donde está Los huevos Este está bien También se sacó Huevos Mira lo que Arriba donde están Los huevos Yo me acuerdo Arriba del tránsito Ahí arriba El proceso Chequearlo Ahí están los huevecillos Bueno vamos a ver Este Si se acuesta Súper Ese se fue En blanca nieve No hizo nada Vamos a dejarlo Descansar a este Como entonces No existe nada Llevan dos días Bueno A culpa Pero Del que siempre Estaba preocupado Era por este Por Este legendario Vamos a decir Vamos a sacarle La hembra Primero Como siempre Vamos a ver Ahí están los huevos Dame ángulo Aquí arriba Ahí están los huevecillos Este tiene Este también Tiene un huevecillo Mirenlo ahí Que es el manchadito Mirenlo ahí Mirenlo ahí Bien claro El huevecillo Mirenlo ahí Ese fue el que elegimos Así Como le decimos Por aquí A la garata Con puño Lo agarramos Estamos aquí En nuestro laboratorio Bueno Bueno ya tenemos Lo que es Las hembras Las vamos a sortar Porque tenemos que Agüevar bien Estas hembras Vamos a Agüevar las hembras Las hembra Las vamos a sortar Estas hembras Las voy a soltar Así Esto está el flujo De agua Es para Un sistema Que le tengo Para que el agua Se vaya oxigenando Entonces cuando el agua Se va oxigenando Y Esta la voy a echar Aquí De este lado Ahí lo voy a dejar Para que Vayan descansando Lo que son las hembras Siguiendo la alimentándola Y que le ha parecido Como va nuestra reproducción De los peces betas El retorno Ya tenemos Los neones Le hemos sacado Una cría Vamos a ver Cuántas crías Le podemos sacar Al beta neón Que también voy a compartir Con ustedes Todas las veces Que un pez beta Puede sacar Que sería un tema También Bien interesante Ya le llevamos Dos crías Sacadas Al pez beta neón Ya echamos Unos cuantos De los placas Que no teníamos De los placas Y estamos activos Como siempre Muchas gracias A todos los que están Apoyando de nuevo El retorno De los peces betas Esto se le agradece Muchísimo A todos ustedes Vamos a tratar De llegar A que sean 900 likes En este video Y pendiente A los demás Video Bueno Ya saca Mucha persona De duda Ustedes vieron Que elegimos Los betas Asimismo No tengo No tengo No tengo Vamos A que elegimos Vamos a ver Que hay otro Y aquí no es un poco Que lo elegimos Betas Si Este es un supercolador Vamos a ver Míralo aquí Aquí De aquí De aquí Que lo elegimos Para que Se diera buena La reproducción De estos peces Estas hebras Están Bien llenas de huevo Bien cargadas Son super Que están ahí Que también Le vamos a hacer Otra reproducción Más adelante Para seguir manteniendo Lo que es La línea De estos peces Betas Bueno Ahora sí Ya Me pude pedir Seguiremos por aquí En lo que es La reproducción De los peces Betas Hasta luego Se le quiera a todos Feliz día hoy Nos vemos